Sí, hola. Sí, Manuel. Sí. ¿Qué tal, muñeco? Mira, mi nombre es Vicente Jetta. Estuve hablando ahí con una chiquita que trabaja para vos, con Laura. Sí, bueno, estoy su superior. Bueno, sí, me da igual. Entonces, no sé si me podés dar una solución vos y rapidito porque, claro, no es cuestión de estar acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver una cosa, Vicente. Sí, mira, te explico cómo es el tema. Tengo la cocina inundada, el baño, empieza a salir agua por todos lados. Culpa de la máquina esa que me pusieron. Evidentemente, nosotros antes, sí que Laura me estuvo comentando algo que te había pasado. Las cosas no son, evidentemente, antes hay que valorar qué ha pasado. ¿Cómo valorar? Vicente, perdóname, ¿puedes dejar hablar un momento? Escúchame, si en mi casa hay que entrar en cano. Vale, vale, pues vamos a poner los puntos sobre la I, ¿vale? A ver, lo primero que vamos a hacer sobre las letras que quieras. Vale, pues antes de arreglar cualquier cosa, antes de arreglar cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer, tenemos una compañía de seguro, que si evidentemente te ha pasado lo que es cualquier cosa, se va a hacer responsable. ¿Pero cómo compañía de seguro siempre tirando pelotas afuera de la cara? No, no, perdona, pero a ver una cosa, pero a ver una cosa, primero una cosa. Que hay que entrar en cano, a ver una cosa, Vicente, a ver, te lo voy a decir yo a ti. Tranquilito. No, no, tranquilito tú. A ver, papi, me bajas el tono, ¿eh? No, no, perdona, el tono me lo bajas tú también, porque a mí, a ver, una cosa, voy a ir yo personalmente, voy a valorar si es la máquina a la que falla. Verás con todos los electrodomésticos que tengo jodido, por lo menos, ¿eh? Sí, sí, o sea, ¿algo más? ¿Entonces? ¿Entonces te comprometés? No, 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 perdona, antes, perdona, pero una cosa, pero ¿de dónde a cuándo, de dónde a cuándo ya directamente se va a reparar lo que es una cosa? A ver, muñeco. Oye, perdona, mira, a mí no me, mira, te digo una cosa, a mí no me falta respeto ni mi madre, ¿vale? O sea, que te voy a decir, te voy a decir lo que es una cosa. Bueno, muñeco, escúchame una cosa, lo mínimo que tendrías que hacer es decirme, por lo menos, cuándo vas a aparecer, cuánto tarda en conseguir los aparatos. Cuando el perito, cuando el perito lo valore. Eso lo digo yo, el peritaje. Si los días que llueve salimos al balcón porque nos mojamos menos, imagínate. Nosotros podemos ir a solucionar lo que es el problema, pero si tú a mí me estás vacilando, el problema te lo va a solucionar quien yo sé. A ver, muñeco. A ver, una cosa, Vicente, te acabo de decir hace un momento de que me llamo Manuel. Bueno, muñeco, escúchame una cosa, ¿no hay nadie español ahí que pueda solucionar esto? Que se ponga bien español. Perdona, ¿y tú qué eres? ¿Y esa voz? No, pero vamos a ver, ¿pero no hay ningún español? Es que no hace falta, es que no hace falta, ¿pero sabes por qué? Así está el país. Porque si tú te piensas que yo no tengo ningún, o sea, yo soy director general aquí en esta oficina. Bueno, muñeco, no te pongas así, vale. Perdona, pero te he dicho hace un momento que me llamo Manuel. Bueno, muñeco. O sea, que, no, no, te voy a decir una cosa, y si quieres ir, o sea, por lo que sea, o sea, que... Escúchame, si quieres te paso con mi mujer ahora, que está directamente en mi casa, y te dice ahora que... ¡MALU! ¿Cómo vas a ponerle a la copro? ¿Qué es una broma? ¿En serio? ¡MALU! ¡MALU! ¿Qué es una broma, muñecito? Que soy coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas, y que no me... ¡Madre mía! Laura, ¿en serio? Laura, te mato, te mato. Mira, te juro que este programa lo he escuchado 300 veces. Y nunca... Nunca había pensado de que alguien me haría esto. Simplemente lo que son saludos a Cárdenas, que es un programa increíble. No, 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 no ¡Gracias!